Ya estamos casi terminando la prueba de sonido de la gente de acá y ya poniendo en marcha esto que es la vigilia del general indio que es la primera vez que hacemos y que se va a ir dando todos los años esto va a ser el principio de una seguidilla de actuaciones que se van a ir dando bueno, invitar a que se acerquen a la costanera tenemos números importantes, tenemos un patio de comidas gente como Jorge Zuligoy, Gavino Chávez de Buenos Aires Florencia Bobadilla que nos acompaña acá tenemos a Doctor No, a la Corte de Señor Manga, Quillato hay música un poco para todos, Pires Araos de Formosa también nos acompaña vienen delegaciones de Brasil, de Paraguay, Ismael Echago de Asunción Marco Alves viene de Brasil Jorge Rodríguez, un acordonista muy conocido en la zona, en la región así que esto intenta hacer eso, desde la Cámara de Representantes surge la idea y el acompañamiento del Parque del Conocimiento son los que ponen en movimiento esta cuestión cultural así que para recibir el natalicio del general indio Claro, se espera de que empiecen los números autísticos ahora en un rato hasta las 12 digamos y ahí cómo sigue el cronograma Bueno, la idea es, nosotros arrancamos ahora, ya estamos poniendo en movimiento esto y después de las 12, Jorge Zuligoy y se van a acercar los otros músicos a hacer una canción en masa como para recibir ya el natalicio del general que es después de las 12 Sin duda, bueno, la figura de Andrés yo creo que se posiciona desde el anonimato total a transformarse en el héroe nuestro en el héroe de la región el que convocó a todas las filas para establecer un estado distinto una convocatoria a todas las partes yo creo que el indio Andrés Guacurari va a ser recordado de diferentes maneras mañana también hay una movida cultural interesante que hace la Fundación Prosperità y que está dando charlas y conferencias que apoyan a este evento y bueno, institucionalizar al héroe anónimo que nos representa sin duda como misionero y como región ¿En las escuelas crees que se da un poco esta cuestión o faltaría hacer un hincapié más ahí? Se está trabajando desde Cultura se está trabajando yo sé que el Parque del Conocimiento también lo está haciendo la figura de Pablo Camoli que es un historiador joven se está acercando a las distintas escuelas y bueno, está contando realmente es una historia que tenemos que contar que tenemos que tenerla presente siempre